El pasado 13 de diciembre acudí en representación del Ayuntamiento de Alhama al Consejo de Salud del Área 1, en la Risaca, en donde el órgano encargado de gestionar los centros de salud de nuestra zona no hacían un balance de cómo había ido el año 2022 en concepto de asistencia sanitaria. En ese consejo los ayuntamientos también trasladamos las necesidades que detectamos. En el municipio. Y, además, también nos adelantan cuáles van a ser los recursos que van a destinar en la anualidad siguiente para intentar mejorar la asistencia sanitaria, como digo. Esta mañana se ha puesto en contacto con nosotros el director gerente de este Área 1 para informarnos más concretamente de esos recursos que se van a destinar en este año 2023, en este caso, al Centro de Salud de Alhama, de los cuales en este vídeo os doy traslado para que tengáis la información de primera mano. En concepto de plazas, Alhama contará con un médico de familia más, un pediatra, tres plazas más en enfermería, una para 2023, una para 2024 y una para 2025, un fisioterapia, un trabajador social en 2024, un auxiliar administrativo este mismo año y una matrona en 2024. Además, este año se consolidan a 1 de julio dos enfermeras escolares y una enfermera más. También nos informa que la Dirección General de Asistencia Sanitaria todavía no ha puesto en marcha en el Centro de Salud de Alhama el límite máximo de 30 consultas diarias por facultativo, así como todavía no se han puesto en marcha las consultas de tarde para intentar disminuir la presión asistencial que hay por la mañana, aclarando que cuando esto se ponga en marcha va a tener carácter voluntario y va a depender, en este caso, de los facultativos. Respecto a esto último, desde el Ayuntamiento vamos a continuar solicitando la apertura de nuestro Centro de Salud en horario de tarde, pues sabemos que a día de hoy hay consultas que todavía se demoran dos semanas para poder ser atendido por un médico. En relación a esto último, desde el Ayuntamiento vamos a mantener nuestra petición de que el Centro de Salud abra en horario de tarde, pues a día de hoy todavía continúan demoras de hasta dos semanas en las citas. Mañana mismo, en este Pleno del mes de marzo, esta va a ser una de las peticiones que se eleven al Pleno y que se trasladen, en este caso, a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Gracias. 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 Gracias.